Música Humillamos nuestras vidas Buscando tu presencia Necesitamos cada día Tu compasión, tu fortaleza Humillamos nuestras vidas Buscando tu presencia Necesitamos cada día Tu compasión, tu fortaleza Ríos de agua Viva Que solo emana De ti Necesitamos cada día Música Y mucho más Darte adoración Tu presencia Necesitamos cada día Música Y mucho más Darte adoración Ríos de agua Ríos de agua Cordero Cordero inmolado Y solo tú Jesús Cordero De amor Música Música